Música Aquí está Franklin, aquí está el meño Aquí está Franklin y aquí está el meño Le pega el meño, ¡oh! ¡Golazgo! ¡Gol! 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 ¡Manuel Rosa aparece en el tiro libre espectacular! ¡Soberbio! ¡Soberbio con colocación! ¿Cómo le pega la número 5? ¡Nada que hacer para el portero! ¡Qué golazo el del meño Rosa! Así es lo que te mencionaba, Manolo y un especialista ¡Qué fineza! ¡Qué fineza! Luciendo sus tacos ¡Está estrenando el dominado! ¡Y muchos! Cuando se ve en el centro, buscan a Calero ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¡Hay penal! ¡Hay penal sobre Rudel Calero! Y hay que ver la repetición para mí el de Caguilla ¡El meño le pegó! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Tren del Norte! ¡Manuel Rosa! ¡El meño! ¡Aparece desde los 11 pasos! ¡2 a 0! ¡Gana el Real Esteli! Aquí está justamente la repetición del centro ¡El meño Rosa desde la izquierda! ¡Iba Calero! ¡La tiene Barrera! ¡Otro tacón! ¡Norfrán ahora! ¡Chavarría! ¡Se acomoda! ¡Hacia atrás con Heredia! ¡Le puede pegar! ¡Decide! ¡Jugar con el meño! ¡Fuelta el disparo! ¡Gol! ¡Gol! ¡Del Meño! ¡A como venía! ¡Le pegó Rosa! ¡Jugada colectiva! ¡Impresionantes toques consecutivos del equipo del Tren del Norte! ¡Y el remate certero con la izquierda del meño para abatirlo! ¡Se acompañó Chaparrías con el meño! ¡Rosa con el esférico! ¡Este es Vinicius! ¡Wilson que se quita la marca! ¡Le puede pegar! ¡Samuel ya miró a Calero! ¡Balón para Rudel! ¡Sigue Rudel el disparo! ¡Media docena de goles el Esteli! ¡Gran combinación entre Wilson y el meño! ¡Rosa! ¡Samuel hizo lo correcto! ¡Llevando la pelota! ¡Esperando la subida del meño por la izquierda! ¡Gol! 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 ¡Ajá! 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 El real Esperi se ha engrandecido en esta partida que abogada lo de Juan Barrera había estaba convirtiéndose en otro grande más atención cuando me disparo vamos a acabar esa sensación ¡Já! ¡Gracias! 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 El mexicano nicaragüense Manuel Rosa El cambio largo Estadolidense en línea tensiva Y Aureli Coli en capitán como defensores centrales Por la derecha Mecaque Gerón y C Balonazo largo de Santos Y para mala fortuna de despedir la pelota le pica mal a Wilber Sánchez Hace un bote extraño y se regresa cuando lo... ¡Taconazo! Le tocaba el cojito Este es el Maño Rosa No veo que le meta piee El central rapideño Y es el Maño Rosa El capitán hoy de Estrella del Norte Aredú Ceredón Nuevamente el Maño Activa a través de Canal 6 El Maño Cargo el pelotazo buscando A él El maño El maño El maño Aquile El maño El maño El maño El maño El maño ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias por ver el video.